Hola amigos, ¿qué tal? El mandatario peruano Pedro Castillo ofreció caldo verde, tamalitos chutanos y quesillo a los mandatarios e invitados. También tuvo un menú con diversos platos cajamarquinos, además de vino y café. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El presidente de la República, Pedro Castillo, ofreció a sus invitados y mandatarios, que llegaron al país para la toma de mando, un menú que consistía en diversos platos de la gastronomía cajamarquina. Según la carta que se difundió en Twitter, el menú palaciego consistió en caldo verde y tamalitos chutanos, espesado de choclo con carne y arroz, quesillo con miel de chancaca y café. En el almuerzo también se sirvieron vinos del tipo blanco de blancos y tinto selección especial, ambos de la viña Tacama, todo ello luego de la juramentación de Castillo Terrones. El mandatario brindó su primer mensaje a la nación este miércoles, donde dio a conocer sus principales anuncios y lineamientos de gestión para el periodo gubernamental 2021-2026. Durante poco más de una hora realizó una serie de anuncios en los campos de la salud, economía, educación y cultura, además de su propuesta para convocar a una asamblea constituyente. En la parte final de su mensaje, tras ser investido como presidente de la República, Pedro Castillo aseguró que el 28 de julio del 2026, luego de cumplir su periodo, regresará a su labor docente en Cajamarca. Convoco a todos los peruanos, a los hombres y mujeres de esta patria, sin distingos de ninguna naturaleza, para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la gran unidad nacional. Esta es una tarea que nos compromete a todos. No haremos en democracia buscándola, lo haremos en democracia buscando la concertación nacional, asegurando una vez más que el 28 de julio del 2026 regresaré a mis labores docentes de siempre. Así fue la comida que ofreció el mandatario, muy característica de nuestro país, en especial de Cajamarca. ¿Crees que fue una buena elección? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre el menú que ofreció Pedro Castillo? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.